El Señor es mi pastor y nada me faltará Amados, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Pues bueno, aquí estamos en martes y seguimos analizando este Salmo 23 que empieza con El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hablábamos ayer acerca de la identidad del pastor y hablábamos también de la identidad de la oveja y de cómo Jesús dice, yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces, cuando buscamos esta promesa de la Biblia que dice y nada me faltará, el nada me faltará está condicionado a que el Señor es nuestro pastor y que nuestra identidad como oveja se cumple cabalmente. Quiere decir que nosotros solamente vamos a estar en ese lugar de abundancia plena en el momento que nosotros decidamos seguir a Dios. ¿Cómo vamos a seguir a Dios? Pues necesitamos literalmente tomarnos el tiempo de leer la Biblia, de no de tratar de entenderla, de empezar por creerla, de entender que la palabra está ahí para alimentarnos y darnos bendición. Ayer estaba escuchando un podcast súper interesante acerca de la profecía y este podcast hablaba de que todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, hablaban al pueblo y decían, esta es la voz de Dios, ahora sí que arrepiéntete de tus caminos y regresa a mí. O sea, quiere decir, todo lo que pasó el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento tenía que ver con su propia lejanía y con su propia distancia en su corazón de quien era Dios o de quien es Dios, muy bien, y de esa necedad de tratar de vivir bajo sus propios términos. Hay gente que dice, yo tengo una relación con Dios a mi modo. Es exactamente de eso de lo que habla. Cuando nosotros decidimos tener un pastor, pero caminar en otro rumbo, caminar alejados del rebaño, alimentarnos de lo que nosotros decidimos alimentarnos. Fíjense, Hebreos 25 dice, no dejen de congregarse, así como muchos acostumbran. Me encanta que Dios dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y dice, camina en conjunto con el rebaño. Somos seres gregarios y hemos sido creados para adorar a Dios en conjunto, como familia, como pueblo, como rebaño. Y sin embargo, decidimos buscar nuestra fortuna de manera independiente, de manera alejada, cuando el diseño de Dios fue completamente distinto. Esta promesa de la Biblia es una de las promesas más fuertes que existen, digo, después de la salvación, obviamente, y engloba prácticamente todo lo que la Biblia promete. Ahorita y en los siguientes días vamos a estar desmenuzando cada uno de los versículos de este Salmo y muy probablemente hagamos más videos que los que normalmente hacemos. Y me impacta mucho que estamos caminando de la manera contraria a la que Dios planeó. Dios planeó las cosas, número uno, para que estemos en constante comunión con Dios, escuchando su voz, número dos, para que estemos siguiéndole, número tres, para que estemos comiendo y engordando, y número tres, para que estemos todo el tiempo viviendo en comunidad. Y dice, y nada me faltará. Les platicaba la semana pasada acerca de este video de por qué el pueblo judío prospera y una de las cosas que más me gusta y una de las cosas que más me emocionan es que en la comunidad judía ellos viven como un rebaño y una de las cosas es que ellos viven todo el tiempo buscando el cómo cumplir la palabra de Dios y esto les da prosperidad y esto hace que este versículo uno del Salmo 23 hable tan específicamente de decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Muchas veces, si nosotros nos acercamos a la palabra y vemos las promesas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que nos faltan en nuestra vida, salud, dinero, buenas relaciones, qué sé yo, tienen que ver con nuestra decisión de no caminar detrás del pastor. Nada nos faltará. No está diciendo que tendremos abundancia. Sin embargo, la Biblia en muchas ocasiones, en repetidísimas ocasiones, promete abundancia. Pero tenemos que empezar por el nada me faltará, el tener lo suficiente, el tener como para dar. Eso es lo que engloba el nada me faltará. Entonces, amados, ustedes no es nada más tienen que ir a Deuteronomio 28 y, ah, como he mencionado Deuteronomio 28 en las últimas semanas, pero si ustedes empiezan a leer Deuteronomio 28, dice, si escuchas atentamente la voz de tu Dios y la pones en práctica, y entonces viene una serie de bendiciones del versículo 1 al 14, si no me equivoco, y a partir de ahí viene una serie de maldiciones para los que no. Y yo me acuerdo que yo empecé a tener ese temor de Dios y empecé a acercarme a la palabra en el momento que pasé del capítulo 14, porque encontré situaciones súper marcadas y situaciones súper específicas en mi vida por el hecho de no estar caminando detrás del pastor, por no estar escuchando la voz del pastor. Entonces, vamos a seguir meditando en esto, nos vemos el día de mañana, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!